Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día, tiene que ver con la comprensión y la explicación. Buenos días, buenas noches. El día de hoy vamos a presentar un tema muy sensible para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día. Tiene que ver con la comprensión y la explicación de tal vez la más grande de las dificultades desde el punto de vista psicológico y emocional que es los fenómenos contingentes. Habitualmente las personas están acostumbradas, todos estamos acostumbrados, a creer que las cosas suceden por necesidad, que si algo sucede es por una razón particular. No puede haber nada que no tenga una razón, la que se quiera, incluso razones de tipo sobrenatural. Sin embargo, la sorpresa enorme es que hemos hecho recientemente el descubrimiento de que hay fenómenos que suceden sin ninguna explicación, sin ninguna razón mejor que otra. Esos fenómenos se denominan, en el sentido preciso de la palabra, contingentes. La contingencia es un elemento que permea a la naturaleza y que permea a todos los fenómenos del mundo. No todas las cosas son necesarias, no todas las cosas suceden por una razón particular. Desde los tiempos antiguos, cuando todavía teníamos una estructura absolutamente determinada por el mito, cuando no lográbamos una explicación de algún fenómeno o alguna circunstancia, decíamos que era un dios. Y así, muchos de los fenómenos naturales fueron considerados como divinos. El proceso de la explicación científica es justamente el desarrollo mediante el cual hemos venido eliminando conceptos que eran innecesarios, esos se dicen conceptos ad hoc, y hemos venido ampliando el espectro de comprensión de los fenómenos, de las cosas en el mundo, en la naturaleza. Particularmente, debido a una corriente de pensamiento que se origina originariamente en la geología, que es el catastrofismo, aprendemos la importancia del hecho de que existen fenómenos absolutamente sorpresivos, fenómenos que suceden sin ninguna necesidad, o mejor, fenómenos que tienen lugar sin una necesidad mejor que otra. En tiempos muy recientes, hay un investigador recientemente fallecido, que se llama Stephen Gould, un paleontólogo y un naturalista muy importante, que logra hacer una tematización muy singular acerca de los fenómenos contingentes. Y de manera puntual, uno de los más apasionantes y difíciles problemas en el mundo, el origen de la vida, por ejemplo. La lógica de la vida, por ejemplo, se explica en parte sí debido a argumentos de orden necesario, pero además, fundamentalmente y cada vez más debido a factores contingentes. La necesidad es una idea muy importante en ciencia que está inmediatamente vinculada con la noción de causalidad. Existe una causa para todos los fenómenos y no existe ningún fenómeno que no esté causado. Eso era lo que pensábamos durante mucho tiempo en la historia de la humanidad. No obstante, al lado del concepto de causalidad, hemos descubierto, hemos inventado otra serie de conceptos, por ejemplo, el de emergencia, por ejemplo, el de contingencia, y uno que será el tema de otra presentación posteriormente, en otro día, el de la aleatoriedad. Existen fenómenos aleatorios o contingentes. Y un fenómeno aleatorio es un fenómeno que no se explica por ningún tipo de causalidad o de multicausalidad, sino porque acontece de manera abrupta, sorpresiva. Desde luego que, retrospectivamente, se podría hacer una explicación. Es lo que habitualmente hace la gente común y corriente y es lo que hace la ciencia normal a lo largo de la historia. Sucede un fenómeno, no se entiende por qué tuvo lugar, pero entonces, retrospectivamente, se lo explica y se dice, ¡ah! Esto sucedió así y tenía que suceder así y de esta manera, porque eso en ciencia es muy pobre. Eso se llaman predicciones retrospectivas. Y la inmensa mayoría de las personas hacemos predicciones retrospectivas. Es decir, ante la incapacidad de, en el momento, explicar el surgimiento de un fenómeno, el cambio de una circunstancia, después, posteriormente, decimos, predicción retrospectiva, esto tenía que suceder por esta y estas razones y esto aconteció por tales y cuales factores. La buena ciencia no trabaja así en cualquiera de los campos, en las ciencias sociales humanas o en las ciencias naturales. El concepto de contingencia nos permite entender que un fenómeno irrumpe. Esas categorías, irrupción, emergencia, aleatoriedad, son perfectamente recientes. Ahí se marca una ruptura con respecto a la estructura mental y psicológica tradicional en la historia de la humanidad que nos permiten comprender eso, lo que es psicológica y emocionalmente más difícil para cualquier ser humano. Hay cosas que suceden sin ninguna razón. Ahora bien, esto no debe ser extrapolado, llevado hasta el extremo, en términos, digamos, irracionales, como si entonces nada tuviera razones. ¿Cierto? El reconocimiento de la aleatoriedad 1-2, el reconocimiento de la contingencia, no se puede generalizar. De la misma manera que tampoco se puede convertir en un absoluto las explicaciones de tipo causal. Cuando las explicaciones de tipo causal se absolutizan, terminamos en la consideración del mundo y la naturaleza, que es el determinismo. Y el determinismo es un tipo de razonamiento muy difícil porque, por ejemplo, en la escala humana, no permite entender fenómenos como la libertad. ¿Cierto? No permite entender acontecimientos absolutamente sorpresivos. En la historia se pueden mencionar múltiples ejemplos, pero uno muy reciente, por ejemplo, es la caída del Muro de Berlín. La caída del Muro de Berlín tomó por sorpresa tanto, para decirlo en lenguaje técnico y neutral, a tirios como a troyanos. Ni unos ni otros, ni los comunistas ni los capitalistas pudieron prever, ese es el concepto central, pudieron anticipar que eso podía suceder. Fue un acontecimiento que tuvo lugar en muy poco tiempo, de manera sorpresiva, y de manera sorprendente, en el devenir de los acontecimientos, en los avatares mismos, se va intentando encontrarle una lógica. Hoy, varios años después, por ejemplo, de la caída del Muro de Berlín, existen múltiples esfuerzos de comprensión de lo que sucedió, pero es evidente que fue eso un acontecimiento absolutamente contingente. Pequeños cambios acumulativos, pequeños acontecimientos del día a día, se van acumulando de manera imperceptible, de tal manera que, en un momento determinado, se produce una sorpresa. Pues bien, existe un campo del conocimiento que trabaja con la sorpresa y hace de ella un tema propio de investigación. Son justamente las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad toman a la sorpresa como un asunto serio y trabajan con ella y no simplemente la presuponen. En otras palabras, lo que queremos significar es que la contingencia está presente en todos los niveles, en todas las escalas de la naturaleza y consiste en el reconocimiento de que, a veces, eso, a veces, no siempre, determinadas circunstancias no tienen una explicación mejor que otra. La contingencia es una categoría transversal que permea a distintas disciplinas, a distintos campos, pero que, como lo señalamos, no cabe ser absolutizada. De suerte que, tendríamos dos grandes referentes en la investigación contemporánea. La causalidad, por consiguiente, un cierto determinismo, y la contingencia, es decir, una cierta aleatoriedad. Esto se dice muy fácilmente, pero el trabajo de la investigación, una situación muy sutil, consiste en lograr identificar los elementos, los factores, las circunstancias, los agentes, los momentos, que hacen que, en un momento determinado, en un lugar específico, haya un elemento que prime sobre el otro, pero teniendo en cuenta, y esto es muy, 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 muy importante, que hemos aprendido el concepto de contingencia como un reconocimiento reciente. Eso nos permite tomar distancia enorme con respecto a 2.500 años de historia de determinismo, fatalidad, necesidad, causalidad, e incluso providencialismo. La ciencia contemporánea es un proceso apasionante que incorpora nuevos términos, incorpora nuevos lenguajes, nuevas aproximaciones, y dentro de ellas, la que hemos querido presentar el día de hoy, es justamente esa, la de la contingencia, sobre la cual, naturalmente, volveremos en otra ocasión. A ustedes, gracias por su asistencia, buenos días, buenas noches.